Cerca de 4 millones de personas ya completan más de 150 horas sin agua en Ciudad de México. Una falla en el mantenimiento de la principal fuente de suministro provocó la emergencia. Las reparaciones en el sistema Kutzamala que abastece de agua Ciudad de México y que han tenido en vilo a cerca de 4 millones de habitantes desde el 31 de octubre de este año registraron una falla, lo que ha dejado sin el líquido a buena parte de la capital durante más de una semana, algo que ya es un récord histórico según medios locales. A pesar de la dificultad que han vivido las personas durante las últimas horas por cuenta de esta situación, el gobierno confirmó que las labores en Kutzamala finalizarán este martes. El agua empezaría a sentirse en cuanto a presión o empezaría a llegar en cuanto a presión a nuestros grandes tanques a partir de las cero horas del día miércoles, es decir, en el transcurso de hoy hacia mañana empezará a llegar el agua. Cuauhtémoc, Benito Juárez y Venustiano Carranza son las alcaldías locales que más solicitudes han hecho de carnotanques para contrarrestar la falta de agua. El suministro será restablecido en su totalidad hasta el sábado 10 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!